Mírala, se ve chiquita, pero carga siete veces su peso. Y esta parece insignificante, ¿no? Pero sin ella se frena la cadena que alimenta el mundo. Pequeño no significa que no sea grande. Despertarse temprano para alimentar a la colonia en medio de una pandemia no es algo pequeño. Hacen horas y trabajos extra. Son accionistas, gerentes de compras, contadores y ahora más que nunca gerentes de limpieza. No tienen servicio a domicilio, pero para tu abuela sí. Se saben el nombre de todos en la colonia porque, claro, tienen memoria de gigante. Claro que lo son, que muchos te conocen desde que estabas así de chiquito. Hoy sé grande como ellos apoyándolos. Sigue yendo a tu tiendita, a la de Juana y al mini-súper de siempre, el que te queda cerca. Es lo más parecido a quedarnos en casa cuando tenemos que salir a comprar. Porque separados somos todos pequeños, pero juntos somos gigantes. Gracias.